Estos son específicamente los barrios que se quedarán sin el servicio de agua potable este miércoles 28 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Comuna 1, Arenal, Buenos Aires 2, Cardales, Colombia, David Núñez Cala, El Cruce, El Dorado, El Recreo, Gonzalo Jiménez de Quesada, Invasión San Luis, Isla del Zapato, La Campana, La Victoria 2, Las Margaritas, Las Playas, Palmira, San Francisco, Sector Comercial y Muelle, Tres Unidos, Urbanización Nuevo Palmira. Comuna 2, Aguas Claras, Ciudad Bolívar, Galán Gómez, Olaya Herrera, Parnaso, Barrio Pueblo Nuevo, Barrio Torcoroma, Barrio Uribu Uribe, Barrio Villaluz. Tenga en cuenta que según lo informa la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el servicio de agua potable se restablecería el jueves 29 de septiembre a partir de las 6 de la mañana.